Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, Te mueves entre el pueblo, Trayendo sanidad, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te alcanzaré, Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré, Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré, 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 Con mi fe te alcanzaré, y sé que transformado yo seré,